¡Suscríbete! Oigan mis amigos quiero parrandear, el fin de semana yo quiero gozar Traigan a las plebes vamos a bailar y la del sellito para calentar Yo soy parrandero y quiero disfrutar, con todos mis compas yo quiero pistear Saquen el tequila, también el mezcal, si quieren un whisky lo voy a invitar Llegaron las plebes vamos a bailar y con esta güerita me quiero quedar Tocando portados mi copa sabrás que hasta las bebidas nos van a faltar Yo soy parrandero y quiero disfrutar, con todos mis compas yo quiero pistear Saquen el tequila, también el mezcal, si quieren un whisky lo voy a invitar Oigan mis amigos quiero parrandear, el fin de semana yo quiero gozar Traigan a las plebes vamos a bailar y la del sellito para calentar Yo soy parrandero y quiero disfrutar, con todos mis compas yo quiero pistear Saquen el tequila, también el mezcal, si quieren un whisky lo voy a invitar Llegaron las plebes vamos a bailar y con esta güerita me quiero quedar Tocando portados mi copa sabrás que hasta las bebidas nos van a faltar Yo soy parrandero y quiero disfrutar, con todos mis compas yo quiero pistear Saquen el tequila, también el mezcal, si quieren un whisky lo voy a invitar Llegaron las plebes vamos a bailar, con esta güerita me quiero quedar Tocando portados mi copa sabrás que hasta las bebidas nos van a faltar Yo soy parrandero y quiero disfrutar, con todos mis compas yo quiero pistear Saquen el tequila, también el mezcal, si quieren un whisky lo voy a invitar